¡Me cambia hoy! ¡Aquí se vio en soltera! ¡Se pide loco lo que quiera! ¡Pero no voy a encontrar! ¡Se me hace! ¡Era porque me odio! ¡Se vio en soltera! ¡Una vez no hay crema de luna cualquiera! ¡Y quiere que no se hace! ¡Una fin que está! ¡Y no me lo que quiera! ¡No se la queda! ¡Si no muera, no me hagas la quinta de queda! ¡Oye, que no me hagas la quinta de queda! ¡Si no me hagas la quinta de la quinta de la quinta! ¡Y no me hagas la quinta de queda! ¡Una fin que está! ¡Le da porque me odio! ¡Una fin que está! ¡Una fin que está! ¡Era porque me gola! ¡Una fin que está! ¡Alguien se vea que no se le hagas la quinta! ¡Una vez no hay crema de la quinta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!